Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Yo soy Daniel Pereira y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica, donde nos hace el sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, arroba acá en latino, arroba Daniel Pereira TM. Yo me siento súper feliz y estoy así como que súper eléctrico, porque Daniela Barranco tiene una energía, pero increíble. Gracias, hasta hoy que estoy cansada. Siempre, aunque esté cansada. Y lo logramos, ¿por qué? Lo logramos. Ya pasaron muchos años hidratando, Daniela, por favor, vamos a hacer la entrevista y nos coincidíamos. No, y creo que la última es que nos vimos hace como dos años y algo. Tal cual. Por ahí. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Normalmente nosotros cuando entrevistamos artistas, entrevistamos artistas que tengan como una historia que contar, una historia con la que las personas se sientan identificadas, y yo me pongo como ejemplo tu caso, Daniela Barranco. Daniela Barranco antes de comenzar en los medios. Porque muchas veces cuando las personas quieren o tienen un sueño, por decir, de ser youtubers, o ser actriz, o el sueño que tengan, se les hace complicados y para llegar a eso tienen que pasar por muchos sacrificios. Hoy en día, para Daniela, es un secreto que muchísimos venezolanos se encuentran en el extranjero trabajando arduamente. Y en tu caso, pues eso, antes de darte a conocer, te lo puedo irte a Estados Unidos, darle vida a tus sueños, me gustaría que contaras un poco esa historia de superación. Ok, listo. Está bien, voy. Bueno, yo estudiaba aquí en el Emil Friedman cuando tenía 16, y mi mamá siempre ha querido ser actriz. Entonces, ella prácticamente renunció a su trabajo tradicional, ella trabajaba en Microsoft, renunció. No fuimos a vivir a Nueva York, yo todavía era muy chiquita, y en verdad, yo nunca, o sea, sé que ahora, hoy en día, como que youtuber, la gente lo ve como una carrera, porque sí, pues, generar dinero, etc., lo que sea, y no es como que fácil lograr la meta que todo el mundo quiere lograr, pero para mí nunca fue como que, ay, yo quiero ser youtuber, o quiero ser creadora de contenido de redes sociales, pero siempre estaba involucrada en el arte, como mi mamá quería ser actriz, yo estaba en un colegio musical, etc. Pero, para mí en ver a todo, empezó sin querer. O sea, yo estudié cinco años afuera, cuando empecé la universidad, este, tenía muy pocos amigos, estaba un pelo deprimida, y estaba haciendo psicología. Ok. No me estaba yendo muy bien, y se hizo popular la aplicación Vine, o sea, que era... 10 segundos, creo. 5, sí, imagínate, o sea, tenías que transmitir un mensaje en 5 segundos, ese era todo el video. Y una amiga un día me llama y me dice que miran, y que están publicando los videos de Vine, los que más les gustan en Facebook, se hacen virales, y la gente como que, te apolo. Yo la agarré de hobby, y ahora es mi carrera. La carrera es que es admirable. Pero hay un punto que yo pienso que debemos también tocar. Trabajaste atendiendo en un restaurante, este, como bartender. En un bar universitario. Ay, no. Este, mi mamá estaba súper en contra. Y mi papá también, pero es que necesitaba dinero, y yo vivía sola. Entonces, claro, yo siempre he tenido como meta ser independiente, porque soy así de súper chiquita. Entonces, bueno, mi mamá vivía en ayer, mi papá vivía aquí en Caracas. Yo empecé en una pizzería. El trato era súper chimbo, y no me gustó. Entonces me salí, empecé en el bar universitario, y también hice tutorías en español en la universidad. ¿De repente en ese momento que estabas trabajando, llegaste a sentir xenofobia por ser latina? No, si supieras que no. O sea, yo creo que cuando empecé a trabajar en el bar, me ayudó mucho socialmente en la universidad. Obviamente, ¿sabes? La gente que iba siempre me veía en el bar, después me veía en la universidad, y eventualmente terminaban siendo mis amigos. Pero no, nunca me pasó. Me pasó fue en el colegio una vez, que cuando llegué, ¿sabes? Obviamente yo hablo inglés súper bien, porque mi mamá me habla en inglés desde que nací. Pero, sí, cuando me mudé tenía mi acento latino normal. Y me acuerdo que la primera vez que me tocó leer en la universidad en una clase, como que me dijeron de mí, me sentía demasiado mal. Pero luego dije, ¿sabes qué? Esto superació. Se me va a borrar y voy a hablar como una gringa, y empecé a hablar como una gringa. Pero no siempre te juzgúe. No, no, nada que ver. Más bien, yo, la gente no se lo cree, pero yo sí soy un poquito penosa. Ok. No parece, yo lo dudo. No, nada, claro, yo te lo juro. Este, en grupos donde de repente no conozco a nadie, me siento súper incómoda. Claro, mi... Ahora estás cómoda. Estoy cómoda. Perfecto. Igual ya nos habíamos conocido. Pero, mi manera de superarlo es como que hacer payasada. Bueno, sí. Entonces, bueno. Yo quiero volver de nuevo a la época del bar. Ok. Porque de repente, no sé si lo has dicho ya en alguna ocasión, pero te tocó venderle licor a un menor de edad y no lo sabías. Y te detuvieron. Sí, fue horrible, fue horrible. O sea, como te digo, trabajamos en un bar universitario. Eso fue prácticamente culpa de mi jefe. Porque, claro, nosotros teníamos un seguridad que es el que pide el ID. Y ya, en teoría, todo el que pasa es mayor de 21. Ok. Este, no sé qué pasó. Había un policía encubierto. Y me agarraron... Bueno, nos agarraron a dos, éramos dos bartenders. Y me llevaron detenidas. Creo que ha sido la peor experiencia en mi vida. Porque es súper humillante. Pero ahorita lo de ir que, ok, bueno, es una buena historia para contar. Ya pasó, ya no importa. Pero luego tuve que seguir trabajando. Y una de las noches se llevaron una amiga mía también. Y después de eso dije, ya. Pero, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo te detuvieron? Este, ok. Ellos entraron. Bueno, estaba el policía encubierto. Yo, en verdad, nunca lo vi. Asumo que... Ellos tenían dos procedimientos. O estaban pendientes si les servían a un menor de edad. O mandaban un menor de edad a propósito. Como que... Vas, finges que vas a pedir el trago y si te lo dan, entonces, bueno. Claro, pero... Por lo menos, yo ahí veo como algo de injusticia. Porque normalmente, como dices tú, cuando entras a una discoteca ya te piden la identificación. O a un bar y, por lo menos, tu trabajo es atender una mesa. O sea, tú no tienes la responsabilidad de, como decir, mira, no te puedo atender porque eres menor de edad porque no lo sabes. Exacto. Además que yo creo que viviste una injusticia en este caso. ¿Cómo te sentías tú, de repente, viviendo detenida con algo que no te correspondía? Claro, también, o sea, no fue... Yo tuve que ir a corte. Pero mi cargo fue muy estúpido. En verdad, no estuvo hecho para perjudicarme a mí. Si no fuera a crear un caso suficientemente sólido para cerrar el bar. Eso era todo lo que querían. Y bueno. Bueno, ahí estamos viendo los inicios del video barranco. Pero en la próxima parte, si vamos a conocer más de esa vida profesional que es tan mágica, nos toca hacer una pequeña pausa comercial. Y ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica. Dolby Nace, el sabor. Hola, me acabo de parar. No sé si se nota. Y quería aprovechar este momento porque se viene el día del amor y la amistad. Un día de terror para muchos. El verdadero Halloween. Pero ya vamos a hacer un video para aprovechar, chicas, ¿verdad? Y ver esta fecha de una manera distinta. Una oportunidad para reflexionar y decir, ¿por qué estoy sola el día de San Valentín? Vamos a recordar todas esas oportunidades de amor fallidas. Porque la verdad es que, mi niña, de algo te salvaste. Ok, ya, ¿por qué estoy hablando así? En Latinoamérica.